Y hablando de borrachios, tenemos la barra funcionando, jóvenes. Ni se dan abastos los de la barra esta noche. Vamos a bailar. Camila Chochi. ¡Ay, pueblo! ¡Eh! Llegó el papayor. Toda la banda de alto nivel, México, Tijuana, New York, Muñeca, Pachucón. Vamos a buscar pareja, no seas once. Camila, por favor. Me topas más de las que. Mi mamá me dijo, ponle un rosario. Representar a tu barrio, Amanda Esmoreve. Yo miro. Totopo, Moitano, Aníbal, Jairo. Precioso. Discusa, Guaza, Prangui, Barruco, Marisol. Niños sin barrio, Pitufo, Imaí, Tati, Chiquillo, Santiago, Ameca, Meca. ¡Bándale! ¡Woohoo! La hermosa Lupita. De su amor es Charlie. Los dos mismos yo que llegaron todos los cuervos. Yo la amaba tanto. ¡Y qué! Tu lujo de amor. Pero me lastima. Me rompí al corazón. Tráiganme cerveza. Toda la familia de Patlana. San Pablo del Monte de Las Galas, Nueva York, Gatito, Richie, Raco. Cosco Sala, Chino, Gonde, Picudo, hoy contigo. ¡No lo fue el nasma! El famoso en lápiz. ¡Bandamas de Calpan, ya están presentes! ¡Ay, ya llegó la luna ahorita! Tío Perman que es miserioso en los reyes de gracia. ¡Y a Nechicol, man! La famosa Laurita. La que toma solita. Mírala. Y uno. ¡Sí, son iguales, no seas gancho! ¡Saluda a los condos! ¡Son Nicolás de los Ranchos! ¡Lalo, bote y panchodo! ¡Diablo, boco, chiquiquera! ¡Sonido, puebla, dos mil! Desde el Zambero venimos. A San Lucas llegamos. ¡Malditas ranas de la noche! ¡Niños sin amor, cuervos! ¡Vatos locos! ¡Gran familia mexicana! ¡Nas copas más! ¡Ya las quiero olvidar! ¡No te presumo una flor, menos un arroz! ¡Organización más famosa, novato! ¡Yo, bacalaca, novato! ¡Qué rica, quiso, hermosa Leslie! ¡Samero, ameca, ameca! ¡Toda la maldita raza loca! ¡Cafeteros, barros, vanos locos! ¡Quique! ¡Tris! ¡Valles! ¡Iban! ¡Ah, chiquena, richa! ¡Barco, seca, seis de febrero! ¡Vatos locos! ¡Sonido a la coca! ¡Mancana, sanluga, sanzana! ¡Araceli, niños de cuidado! ¡Aca cinco! ¡Todo loco de amor! ¡Lo que era un sueño, ahora es una realidad! ¡Sonideros de corazón, novato! ¡Terry, yo, bacalaca, pitu, fofota, cancito, mongrega! ¡Todo loco de amor! ¡Organización Grexy Boy! ¡Galala! ¡Todo loco de amor! ¡Todo loco de amor! ¡Todo loco de amor! ¡San Pedro, ameca, ameca! ¡Todo loco de amor! ¡No venimos caminando ni veros en patineta! ¡Venimos a apoyar al mejor del planeta, Fandama, señor Espectáculo! ¡Ya está, toda conmigo para estar! Desde San Agustín, Chagua, Auro Piri, Gaudencio, Ismael, Iván Aldo El Sabor ¡Guacu! ¡Guacu! Producciones Valencia Pitufo, San Bernard Malosos El viejo Aldo Grilín Tú la amabas tanto Camilo, Papi, Manía, Zambero y Aquilalpa Me lastima, me rompí al corazón Traigan más cervezas Traigan más licor Voy a ahorrarme del alcohol Con la piscina Llegaron los des... El All Star Chalichita Los Reyes del Pomo Son Juan Corobao, Banana, Abuelo, Six Lovac Chivo Por San Andrés Calma Una banda parrachia Los famosos Perros del Mar, Pío Luis y Pequeno Arturín Organización Unidos Organización Unidos Belusos Y... Marrón Loco San Nicolás ¡Ay! Llegó mi Algada Todo el Barrio Alto de Ozolco La hermosa Sandy La hermosa Sandy Juegos Chingo Siempre Fandama Más de Val Van Damaso El Bamboso Calipas El Bamboso Calipas Saludos pa' mi presidente de San Mablito Xochisasa Hasta que se acuerda uno de mi Siempre, siempre Vandama Oye, cantine Silve, por favor Cabreso Calipas Las papas más Ya las quiero olvidar Ella era mi Uno de los setenta mil Era mi gran amor Darme Preciona Todo con mi corazón Una flor Se marchita Un casillo Se derrumba La misandra En los cuervos Y ranas de la noche Niños sin amor Vatos locos Nunca se derrumba Gran familia mexicana Póngale otro cachito Uno, dos y tres San Pedro Espal A San Lucas Siempre rifando Malditas ranas Gran familia N.S.A. Ribando ¡Woo! 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 Aniversario Aniversario Todos los niños Todos los niños sin hogar Gracias por habernos indicado esta noche ¡Woo! 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 Oye, cantinero ¡Woo! 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 Dos en uno! Corazón Traiganos sirvices Traiganos licur Voy a agarrarme del alcohol Por la triste decentear ¡Gracias!